Un desfalco millonario en contra del patrimonio de policías municipales orquestado por el pasado gobierno de la capital de San Luis Potosí, descubrió la actual administración tras concluir una investigación. Derivado del fraude, decenas de policías estuvieron a punto de perder su hogar. La investigación también encontró que los recursos adicionales destinados para equipar a los policías provenientes de la federación se utilizaban para comprar enseres domésticos que se regalaban con fines de fortalecer un clientelismo electoral. Ambas denuncias ya fueron presentadas ante las autoridades contra quien resulta responsable en la administración de Ricardo Gallardo Juárez, padre del diputado federal recién independiente José Ricardo Gallardo. En San Luis Potosí, línea informativa, Omar Hernández. Gracias.